Este cuestionamiento se lo hizo la prensa poblana al mandatario, dado que Puebla es el tercer lugar del país con más agresiones contra la prensa. El gobernador Sergio Salomón pidió respeto a funcionarios y periodistas, y dijo no se arriesguen. En cuanto a faltas cometidas por Ediles, dijo que él no es su papá. El gobernador pidió respeto a funcionarios e insistió que también a los periodistas. En fin, salió al paso con la respuesta. Solamente preguntarle de esta publicación que da a conocer artículo 19 de que Puebla es el tercer estado del país con más agresiones a la prensa, y en su administración pues van 45, que no necesariamente son agresiones físicas, sino también obstaculizar información, y no solamente del estado, sino de presidentes municipales. ¿Cuál es la reflexión al respecto y cuál es el llamado a la gente? No solamente el llamado es el respeto absoluto a la libertad de expresión, y a ustedes compañeros tratan de no exponerse, para que no se curra este tipo de expresión. Todos tenemos que asumir la responsabilidad del respeto a todos los que hacen su trabajo, es muy importante eso. Pero los alcaldes deberían capacitarse en materia de... Esa es una norma, es una obligación, más allá de capacitación o no, tienen que cumplir lo que marca la ley, eso no hay vuelta a dos. ¿Esto no deja mal parado a su administración? No, no, yo soy el gobernador, no soy papá de los presidentes municipales. Cuenta Regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Su servidor Carlos Martínez, transmitiendo desde la ciudad de Teciutlán, Puebla, a través de las plataformas de Visión Política y Social. Le vamos a dar a conocer la información más importante que se ha generado hasta el momento. Así es como se vivió el recorrido de la Virgen del Carmen. La acompañaron miles y miles de feligreses. Una tradición muy importante aquí en la Perla de la Sierra. Le dejo a usted esta galería visual. ¡Oh, puesta! ¡Oh, puesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Patrullando la ciudad. Visión política y social. En temas estatales está en debate el asunto del aborto. Si se aprueba el aborto o no, o si se penaliza. Bien, pues en el video que le vamos a mostrar se ve la confrontación entre grupos católicos pro vida contra feministas y diputadas locales quienes están a favor de la despenalización del aborto. Esto afuera del Congreso de Puebla. ¡La Césima! ¡Oigan! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! El gobierno federal despide a servidores de la nación que crearon un sindicato para exigir un trato digno. Los corrieron sin ni siquiera darles las gracias ni sus prestaciones de ley. Así, así se las gastan en Morena. En una semana se sabrá si fue autorizado el sindicato de servidores de la nación. La secretaria general de esta organización en el estado, Marcela Martínez, denunció una serie de irregularidades que se dieron contra personas que colaboran para la Secretaría de Bienestar. Ahora que se organizaron para formar este sindicato, dijo que la represalia o venganza fue despedirlos. Ya nos despidieron, o sea, pero nos despidieron de palabra, ni siquiera nos dieron a firmar, pues, que nos dijeran están despedidos, una liquidación. De hecho, nomás por teléfono, adiós, ya no tienen nombramiento y sin ninguna liquidación. El maltrato laboral, nepotismo y amenazas sucede tanto en Jalisco como en Guerrero, Querétaro y hasta Yucatán, por mencionar algunos estados. Denunció que han trabajado jornadas de hasta 12 horas y no tienen derecho a vacaciones. Algunos solo tienen seguridad social. Un servidor de la nación gana entre 9 mil y 12 mil pesos mensuales. Yo iba a cumplir seis años junto con mis compañeros. Nosotros empezamos entregando los apoyos casa por casa, de 8 de la mañana hasta que acabáramos, 10, 12 de la noche a veces, porque las personas no las encontrábamos. Después nos pusieron a entregar tarjetas, hacíamos llamadas. Todas las actividades que aquí se ocupan en Bienestar, nosotros las sacamos adelante. Después, por lo de la desgracia de Guerrero, a muchos servidores y uvas les exigieron ir a Guerrero. Allá, las cosas empeoraron. Unas comidas de un puñito. Aparte, llegó a pasar de que estaban echadas a perder la comida. Este, a veces no había comida. Y sabe que lo que les daban? Un atún, un refresquito y un paquetito de galletas. Esa era la comida. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz. Y bueno, decirles a todos ustedes que el virus COVID-19, pues ya se queda en la vida cotidiana del humano. Afortunadamente, ya también existen antivirales, inyecciones también para este tipo de virus. Sin embargo, bueno, el incremento ha sido importante. De tal manera que se recomienda el uso del cubrebocas obligatorio en clínicas y hospitales. De acuerdo con el último informe semanal de la COVID-19, influenza y otros virus respiratorios 2024 de la Secretaría de Salud, en las últimas tres semanas aumentaron 25% los contagios de COVID-19 en todo el país. En lo que va de 2024, se han reportado 98.370 casos sospechosos, de los cuales 8.075 casos, el 8.2%, se han confirmado. La positividad se mantuvo por debajo de lo reportado en años previos. Sin embargo, a partir de la semana epidemiológica 23, se observa una tendencia ascendente, por arriba de lo presentado en 2023. Por lo que la Secretaría de Salud informó que se retomará el uso de cubrebocas en hospitales. Quienes presenten síntomas respiratorios deberán usar obligatoriamente el cubrebocas. Esto para evitar contagios o complicaciones. Además de que deben acudir a una toma epidemiológica. Los grupos de edad más afectados son los mayores de 65 años, seguidos de 50 a 54 años, 55 a 59, 60 a 64 y 30 a 34 años. Y miren ustedes, en una opinión, la justicia de los estados requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores. Es decir, la población en general no puede elegir por voto popular a un magistrado dado que tiene que tener una preparación con ciertas características que le permitan poder impartir justicia. O sea, esto no es una cuestión de populismo, es un asunto de conocimiento y de legalidad. Tienen que estar en la Suprema Corte de Justicia los más preparados y los que impartan precisamente las leyes de manera neutral. Entonces, esto, esto es lo que se señala. La justicia de los estados también requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores. Que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia que haya una verdadera carrera judicial. Porque, insisto, para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores. Plática Política Mesa de Análisis Opinión Debate Crítica Reflexión Reflexión y contrastes en el acontecer político de México y el mundo Una producción de Visión Política y Social Plática Política Eliminar la financiera rural dejó un gran hueco en el crédito al campo, admite el secretario de Hacienda. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, escasamente el 6% de los municipios catalogados como rurales tienen representación de la banca comercial. En el ámbito rural son otros intermediarios y no los bancos los que han mostrado su interés para ofrecer crédito a los productores rurales. En el reciente retiro de la Financiera Nacional de Desarrollo, vemos un gran reto porque dejó un hueco muy grande de crédito al productor. Hasta 2018 la Financiera y el FIRA se complementaban para atender el primer y segundo pisos de la demanda de crédito agropecuario. FIRA de hecho contribuyó a la salida ordenada de la Financiera con una estrategia de apertura acelerada de nuevas líneas de créditos. A continuación le presento a usted un reporte informativo de las actividades que viene realizando el presidente municipal de Atenpan Puebla, Carlos Herrera González. El presidente municipal, Carlos Herrera González, dio el banderazo de inicio para la construcción de dos aulas tipo C en el bachillerato digital número 52 en la localidad de Tezuatepec, que beneficiarán a los alumnos de esta institución con mejor infraestructura. También la autoridad municipal agradeció la invitación a la graduación de la telesecundaria Cipriano Florencio Herrera Moreno, el Carmen. El alcalde, Carlos Herrera González, asistió a la emotiva ceremonia, durante la cual se realizó un acto luctuoso en honor a la señora Consuelo Oropesa de Herrera, abuelita del presidente. Nuevas generaciones de jóvenes educados. El presidente municipal recibió la visita de alumnas de preparatoria Atenpan, llevando un presente como agradecimiento por ser padrino de generación. Y bueno, después del atentado que sufrió hace unos días Donald Trump, pues ya las ideas surgieron en las redes sociales y en sus simpatizantes. Esto es lo que circula en redes. El poder de la palabra. Mesa de análisis. Y para cerrar el programa, mi apreciado lector, le dejo con este hermoso paisaje de la cumbre del monte Everest, con una maravillosa vista en un paseo en dron de cuatro minutos. Lo va a usted a disfrutar mucho. Lo va a usted a disfrutar mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Esto fue Cuenta Regresiva, su servidor Carlos Martínez. Usted está informado. Nos vemos en una próxima emisión. Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y social.